Entre ceigos y espinillos, por la tarde caminé, campo tibio, gran y ya les gustó a tiempo, solo es volver, que vuelvo a verte, volver, que al sol siempre, por el río bajará esa mancha soledad que al río quieta está. Tierra, tierra generosa, madre de todas las cosas, la siembra está pronta, el grano fecunda, el sol lo alimenta con su voz profunda, la siembra está pronta, el grano fecunda, miramos al viento, que enamore a la lluvia. Tierra, tierra generosa, madre de todas las cosas, tierra, tierra generosa, madre de todas las cosas, la vida se apronta, en cada semilla, las hojitas nuevas saludan al día, la vida se apronta, en cada semilla, las hojitas nuevas cantan bajo la lluvia. Tierra, tierra generosa, madre de todas las cosas, 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 Madre de todas las cosas Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya esté enflorecido irá lejos tu recuerdo De la flor de la amapona seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde desozco un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Cogorio de toronjil cuando me aumente en la pelea Las flores de mi jardín antes de ser mi enfermera Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores de inaugurarte con ella Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde desozco un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Bueno, chicas, les pongo a ver Bueno, chicas, les pongo a ver ¡Gracias!